¡Gol! ¡Pisano, Pisano, Pisano! Tienen tantos candidatos para ocupar el puto de Colombia Arranca bien Chorramos, pase de Pan Rangel Bien Ardencio para Ranta de Porta Raste ¡Pisano, Pisano, qué golazo! Dentro Ábalos, desprenden para Pisano Atención que parte habilitado Sosa, no se animó juguete ¡Dale el arco! ¡Pisano! ¡Sasqueles del arco para Berín! ¡Sasqueles del arco! En el centro Chorren, pelota de Torrena abierta para... Carabajal, de primera al área le hicieron bien ¡Auches, pasado Pisano, pasado Pisano, Pisano, Pisano! ¡Oh, de Oliveira! ¡De Oliveira! ¡Aquilante, no pide Pisano! ¡Pisano! Intentan encarar Martíaz, Mancalíster ¡Pisano, Pisano, al área! ¡Proje, que me pide! ¡Pisano, de la pelota! ¡Ahora no lo perdí! 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 ¡Pisano, de la pelota! ¡Pisano, de la pelota! ¡Ahora no lo perdí! ¡Adelante, abierto! ¡Abierto! ¡Matíaz Pisano! ¡Pisano! ¡Es que te mueva el penata aquí! ¡Por la pelota! ¡Pisano, de la pelota! ¡Pisano! Pizano Pizano Todos los sentados de borrillo Pizano, te cerrado que no fueron Pizano 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 Tapa bien Pero no va a poder con Aguirre Urgo va Fede me parece a Guarda Argentinos Se lo encontró después Y acá el que la tiene es Pizano Viene Pizano Te anima Matías desde ahí Ahí va Pizano en gancho No le queda nunca Quiere meter el taco Pizano Por adentro se la va a pedir Pizano Aguanta Matías ¡Eh! Pizano que linda La cambia toda Lo va a poner a correr a Villalba No va a tener es Pizano 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.